Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte Enredarme en ti y no soltarte Eres tan embriagante Eres tú, eres tú Quiero contemplarte sin mirar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente Marcar tus labios, tus besos Estar aquí, otro momento Eres tú Eres tú Eres tú No, no Me encanta Este aroma de ti Eres tú Eres tú Eres tú Tenemos planes diferentes Pero tú siempre en mi mente Y mis venas Tan sutilmente Disfrutan tanto quererte Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú No, no Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú